Sale pues el corrido del pelón, Manuel Benzaro el pelón, con mucho respeto para la familia de los corridos que nosotros hacemos. Gracias por la oportunidad de hacer estos corridos. Hasta el estado grande de Chihuahua, compadre, dice... De ese ranchío colorado, el isario domínguez Chihuahua, salió buen gallo el pelón, mujeriego el camarada, y en fiestas de coleadero, no cualquiera lo igualaba. No se dejaba de nadie, a la buena, el mejor amigo, Manuel siempre demostró, ser más cabrón, qué bonito, dejaste grandes recuerdos, en familiares y amigos. Aunque nació en Loboteca, desde aquí puro Chihuahua, Porque él se crió allá en el rancho, como su padre deseaba, caballo y entre el ganado, sus amores disfrutaban. Tal vez será un levantón, tal vez será esa su suerte, Pero aquel 3 de diciembre, en el año 2009, Manuel Benzaro el pelón, ya no volvimos a verte. Las cosas son como son, ya no podemos cambiarlas, La perdiste así ni modo, junto a tu amigo del alba, Andoendo en pleno apogeo, en la ciudad de Chihuahua. Esto queda de recuerdo, pa' los que aquí te extrañamos, Son las palabras de Jaime, y somos muchos mi hermano, Aunque guardo la esperanza, de un día volver a mirarnos. Mucho respeto por la familia de Abensor, hasta el estado grande de Chihuahua. Saludos.